Incapié, opción para la defensa del Real Madrid. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa chicos? Muy buenas. Bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV en el cual vamos con el último nombre en relación a la defensa del Real Madrid. Hablamos de Incapié. Enseguida te cuento la última hora en un día donde cabe decir que el elemento protagonista lógicamente ha sido Nacho Fernández que ha sido pues en este caso homenajeado por parte del Real Madrid acto de despedida en el Santiago Bernabéu en una despedida donde pues ha habido mucha emoción de por medio mucha emoción de los madridistas muchas imágenes llenas de ternura Nacho con sus hijos, con su mujer se lo ha visto muy emocionado y es uno de esos jugadores que ha sabido de verdad entender que el Real Madrid te lo da absolutamente todo y que ofrecerle tu servicio al Real Madrid es un auténtico lujo canterano un Odinoy un tipo que yo creo que es ejemplificante en todo y que los que pasan por la fábrica tienen que mirarse en él como una esperanza para poder triunfar y competir en el Real Madrid pero más allá de eso insisto, un acto lleno de emoción con muchísimos detalles y creo que el Real Madrid pues como hemos visto en otros casos sabe despedir a sus leyendas pero sobre todo sabe despedir a las leyendas que saben despedirse también del Real Madrid caso evidentísimo del gran Nacho Fernández que en este canal particularmente le tenemos muchísimo aprecio muchísimo cariño ha sabido adaptarse a todo lo que requería el club ser segundo central, tercer, cuarto jugar grandísimos partidos y dar el máximo tener menos minutos y adecuarse y bueno, creo que la verdad es un auténtico fenómeno y desde aquí desearle lo mejor en lo profesional y en todo lo personal vamos ahora con informaciones insisto, quiero hincapié quédate con este nombre pero también con la información de última hora que han sacado en el día de hoy y me ha llamado poderosamente la atención pero la quiero compartir con vosotros la información que ha sacado el chiringuito al respecto de Antonio Rudiger y el Al-Itihad equipo donde juega Karim Benzema que estaría interesado en fichar al futbolista alemán y que le pagarían pues a nivel de salario esas cuantías que estáis viendo bueno, evidentemente sí que me puedo llegar a creer pues que le pueden pagar eso y más porque en Arabia el dinero sobra también me puedo creer el interés a partir de ahí me costaría creer que Antonio Rudiger en este momento de etapa de carrera deportiva que está en su mejor momento valore salir del Real Madrid en unas circunstancias donde él es titularísimo en este equipo donde no vamos sobrados precisamente de centrales y donde no tengo la sensación de que haya asunto Rudiger pero sí lo quería compartir con todos vosotros como digo me llama la atención que se pueda plantear mínimamente esta operación y creo que Rudiger está en un momento que este perfil de mercado todavía no va a valorar no digo que más adelante no vaya a jugar y ganar mucho dinero en Arabia Saudí pero creo que todavía por edad por rendimiento momento deportivo no es el momento de que Rudiger vaya a este perfil de liga insisto no me cuadra pero veremos cómo evoluciona el verano y si tenemos que comentar en caso de que haya contexto y caso Rudiger con posibilidad de salida lo cual ya os avanzo también que para mí este año y en general pero este año sería algo traumático para el Real Madrid eso en cuanto a Rudiger pero el plato principal del cual quiero hablar es de este nombre propio Piero Incapie futbolista internacional por Ecuador ya sabéis jugador del Bayern Leverkusen ahí tenéis la información vía diario AS donde hablan de que es uno de esos jugadores que interesa al Real Madrid de cara a la defensa que gusta mucho en el Real Madrid y sí que es verdad que más allá de que os creáis o no la información también anteriormente Rodra vía relevo ha hablado de este nombre propio e incluso en 2023 desde Ecuador medios de información hablaron del interés del Real Madrid en 2023 por Piero Incapie como digo no sé si la información es más menos creíble simplemente hago de puente y lo expongo aquí y lo que sí que quiero hacer y me gustaría que vosotros me deis vuestra opinión es comentar si es un jugador nivel Real Madrid si es lo que necesita o no el Real Madrid porque sí que hay que decir algo evidente Piero Incapie está en su valor más alto a nivel de mercado a sus 22 años ya cogiendo experiencia a nivel europeo de nivel importante en el campeón de la Bundesliga y un jugador que ha sido importante muy importante en el esquema defensivo de Xavi Alonso no en vano también hay que decir que ha jugado por momentos más de lateral que de central porque Incapie es un jugador que puede jugar tanto de central como de lateral y aunque tampoco sea una torreta mide un 84 sí que es un jugador que de central se puede desenvolver por ejemplo a diferencia de Jorrel Ato jugador del Ajax que hemos analizado con estadísticas yo sí siento que pierdo Incapie por arriba obviamente es un jugador más contundente es un tío que es una auténtica roca el futbolista sudamericano cuando va al choque va al choque tiene mucho carácter en los duelos y es un futbolista muy rápido por eso se puede desempeñar también de lateral izquierdo defensivo y además en ese caso si por lo que sea un día Mendy se te constipa y tal pues este chico de lateral izquierdo te puede ayudar muchísimo como ha demostrado en el Bayern Leverkusen en el caso de que el Real Madrid lo fichase sería claramente para buscar un relevo natural de David Zalaba con muchos años que ofrecer tiene 22 y creo que tiene su mejor fútbol por delante no digo que sea mi opción favorita en Europa porque no lo es pero sí que me parece una opción creciente muy amortizable por edad y si es un fichaje que quieres marcar largo plazista es un muy buen perfil su valor de mercado 40 millones contrato hasta 2027 fichado en 2021 y en estas temporadas creo que ahora está en su pico más alto dentro de lo que es Bundesliga en una liga de las más importantes de Europa y como digo es que Xavi Alonso con él pues ha ido contando muchísimo durante toda esta temporada o siendo un jugador bastante importante dentro de su esquema sobre todo a nivel defensivo aún así es un lateral que siendo más de perfil defensivo sí que tiene recorrido y carrera para llegar tiene un buen golpeo de izquierda le recuerda algún golazo en particular no es un jugador ofensivo ni mucho menos pero golpea bien el balón puede sacar bien la pelota sin ser el futbolista más dotado del mundo sí que tiene unas calidades más que aceptables para poder jugar desde atrás pero sobre todo en los barridos y en lo que son los duelos cuerpo a cuerpo me parece un futbolista muy aguerrido muy correoso muy agresivo y que eso al Real Madrid le iría muy bien la cuestión es valor de mercado según transformar 40 millones de euros si el Real Madrid no se metió más a full económicamente por Lenny Lloró más allá de que terminaba su contrato en un año no sé si el Madrid está dispuesto a pagar 40 kilos o a Prox que es lo que te puede pedir perfectamente el Bayern Leverkusen por este jugador pero ahí está un nombre polivalente de los que puede gustar al Real Madrid rico tácticamente agresivo en defensa jugador que puede jugar en varias posiciones con futuro pero también con presente con experiencia en Europa bueno una opción interesante yo lo pondría como una opción intermedia alta para el Real Madrid y sí que es verdad que si buscas un recambio para un Alaba que está como está pues sí que es un perfil que pueda acomodarse más a lo que te daba Alaba siendo un jugador con un potencial físico a día de hoy muy pero que muy alto en fin chicos me gustaría leer vuestras opiniones al respecto qué os parece este nombre que sacamos en el día de hoy información de las Piero Incapié jugador que interesa al Real Madrid que informativamente ya ha sonado para el Real Madrid tiempo atrás el Real Madrid veremos si ficha un no un central está claro que queda tiempo 24 de julio el Madrid creo que tampoco tiene prisa pero sí que debe estar ojo visor para poder valorar distintas opciones de mercado porque al final creo que por volumen y capacidades necesitamos un central que pueda ayudar a Rudiger y Militao porque Jesús Vallejo por mucho que alguno se empeñe es lo que es y a día de hoy creo que a nadie va a engañar siendo un jugador que respeto por supuesto pero es lo que es para el Real Madrid David Alaba más 30 años y con una lesión que es una auténtica incógnita veremos cómo se recupera con un Nacho Fernández que ha sido muy importante y que ya no está y un Rafa Marín que por lo de Lenny Llor al final no lo quedamos y la casa para mí sin barrer en este momento déjame tu opinión nos vemos en el próximo vídeo del canal chao chao